Hola y bienvenido, esta es la forma más sencilla de crear un proyecto con serverless utilizando Amazon Web Services y la plantilla de Node.js y es una plantilla que ya está preparada y que nosotros simplemente tenemos que utilizar serverless create con el flag template y le decimos la template AWS Node.js esto va a crear dos archivos, un archivo handler.js y un archivo serverless.yaml el archivo js será el código javascript que vamos a querer ejecutar con Node.js y el archivo .yaml va a ser el archivo de configuración de serverless y siempre se llama así, serverless.yaml ahí vamos a poder establecer toda la configuración que necesitemos además le podemos decir también el nombre de servicio es importante porque el nombre de servicio es el que se va a utilizar más adelante para crear todos los recursos en Amazon Web Services así que dicho esto, una vez ya tenemos todo configurado en nuestra computadora vamos a ejecutar este comando serverless create con la template AWS Node.js y el nombre de servicio curso-sls hola mundo esto se ejecuta rápido porque se ejecuta solamente en local y como puedes ver nos dice que se ha generado el boilerplate satisfactoriamente para la template AWS Node.js nos dice la versión del framework que estamos utilizando y si hacemos un ls fíjate que se han creado los dos archivos que te he dicho el handler.js y el serverless.yaml ¿qué tenemos que hacer ahora? abrir este proyecto con nuestro IDE, en mi caso con Intelij ya tengo abierto el proyecto y si abrimos el árbol veremos que tenemos aquí el directorio de configuración de Intelij que utiliza JetBrains internamente, nada interesante para nosotros un archivo gitignod que tenemos aquí y que no tiene de momento nada simplemente para ocultar, bueno para no subir dependencias especiales pero nada importante y aquí tenemos el archivo handler.js que lo que hace simplemente es module export hello es decir exporta una función que utiliza assign y que simplemente retorna un objeto con el status code y con el body, dentro del body retorna un message y retorna también el input y aplica una serie de configuración a json stringify, nada más, puedes ver que el archivo finaliza aquí vamos a eliminar estos comentarios ¿y cómo funciona esto? esto funciona gracias al archivo de configuración de serverless serverless.yaml, aquí es donde sucede todo lo que hace que nuestro proyecto pueda comunicarse con Amazon y que lo podamos desplegar y ejecutar de una forma terriblemente sencilla y lo que vamos a hacer es revisar la configuración que nos interesa a nosotros ahora mismo porque puedes ver que este archivo viene con un montón de comentarios en forma de ideas además voy a quitar los subrayados molestos que puedan aparecer ahora sí, ya no tenemos subrayados y fíjate que aquí ya aparece el nombre de servicio que nosotros le hemos dado con el flag service y es simplemente curso sls hola mundo además nos dice la versión del framework que estamos utilizando y aquí la configuración el nombre, AWS, el runtime, la 12 nosotros podríamos utilizar la 14 o cualquiera en este caso utiliza la 12 y el hash de la versión para las lambda que en este caso sería pues la fecha en la que estamos actualmente o mejor dicho la última fecha con la que se configuró que sería 2020-12-21 si seguimos bajando veremos que nos dice que podemos sobreescribir también configuración adicional como es el stage o la región y que podemos añadir además más información acerca de por ejemplo los roles de usuario y mucho más que puede venir aquí importante para nosotros ahora también sería la función hello y esto es simplemente una función que nos va a permitir ejecutar el código que tenemos en el handler fíjate que dentro de funciones nos permite hacer un montón de cosas como puedes ver a nosotros lo que nos interesa de momento es saber cómo se ejecutan estas funciones y estas funciones se ejecutan con esta clave de aquí y fíjate que siempre tenemos una tabulación especial y la tenemos que respetar porque si no nuestra aplicación no fallará mejor dicho si no nuestra aplicación no funcionará la tabulación tiene que ser de dos espacios así que siempre tenemos que mantener dos espacios la siguiente línea también dos espacios si no no funcionará tenlo en cuenta si tienes algún error al momento de hacer el despliegue seguramente es porque la tabulación no la has respetado y te está haciendo una tabulación adicional aquí en funciones como decía tenemos el nombre de una función que le podemos llamar como queramos como si le llamamos pepito da igual lo importante es que el manejador el handler sepa donde está esta función y handler sería el nombre del archivo y hello sería lo que se está exportando en este caso esta función de aquí así que cuando ejecutemos la función hello lo que va a suceder es que se va a ejecutar el código que tenemos en el archivo handler.js y la función que se está exportando con module export llamada hello es importante entender como están comunicados los archivos javascript con en este caso las funciones que tenemos en la configuración de serverless porque si no, no va a funcionar directamente a esto le podemos llamar como queramos pero a esto no esto lo tenemos que respetar siempre más adelante le añadiremos más configuración y veremos también como pasarlo de funciones sencillas a peticiones http pero de momento lo vamos a dejar así ya tenemos nuestro proyecto creado todavía no lo estamos ejecutando lo vamos a dejar para el siguiente vídeo para también añadir alguna configuración adicional y entender cómo se relaciona la configuración que tengamos aquí con nuestra consola de amazon web services un saludo y y